He tenido el talento, ahora he tenido otro talento, el talento de tener buenos amigos que son buenos críticos. Y la presencia esta noche de Rolando, a pesar de mis confusiones nominales por muchos años, y de Ernesto, Rolando Monero y Ernesto Fundora, aquí es casi un movimiento pendular de lo que representa la cultura, lo que representa el libro, lo que representa el intelecto, que en lugar de separarnos, nos une más allá de lo que representa la historia y la política. Por eso para mí ha sido una extraordinaria satisfacción la participación de ellos dos en esta trayectoria, que es una muestra además, sobre todo una muestra además, del carácter persistente de los cubanos. La característica fundamental cubana es la persistencia y el trabajo constante, no la chusmería. La característica cubana es ese empeño en sobresalir. Y creo que es referente también a la publicación por Bacchiana de mi obra de teatro El hombre de la boca, que sí está publicada. ¿Qué más quisiera? Quisiera decir muchas cosas más. Cuando salimos de Cuba, los escritores cubanos, salimos del espacio de los premios nacionales de literatura, de teatro y de otros proyectos, lo que llega inclusive a nivel internacional. Pero nos acogimos a un premio único, a pesar de decir, no teníamos los ejercicios que indican estar en Cuba, permanecer en Cuba y recibir una serie de reconocimientos. Pero nos acogemos cuando salimos a un premio único, internalizado con el premio, el precio de la libertad de expresión, que es el homenaje que esta noche se me escribió por el libro de Miami y por lo cual te estoy muy agradecido. Por ser la primera persona en recibir este homenaje, que otros muchos cubanos se merecen. La escritura que es el agente salvador del espíritu y el punto intangible al cual ni la política ni ni siquiera la historia puede llegar. Y este es el sentido último que tiene para mí este homenaje y el de todos aquellos que en buena ley los reciban en el futuro. Finalmente, quiero dar las gracias también a los participantes del resto de la noche, a Miami, al grupo de actores jóvenes que van a leer poemas míos bajo la dirección de William Ruiz y también al texto de mi obra, a la veanera y una otra opción y otra vez, Vistir al Pozo, dará la lectura más adelante. A él en particular le doy las gracias por haberse tomado este trabajo. En fin, para mí es una noche muy importante. Le doy las gracias a Fede del libro, le doy las gracias a todos ustedes y es muy gratificante que estén a mi lado. Aplausos. Aplausos.